Este amor apasionado Ando todo elborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Si no vuelves Porque no quieres Vicente Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés